Bueno, acá estamos con uno de los protagonistas de la jornada, el señor Olech, uno de los damnificados, luego de las declaraciones de Alfier y Dapiano. ¿Cuál es tu respuesta, tu descargo, para todo lo que dijeron estos dos rivales en la jornada de hoy? Oye, acá adentro vamos a ver quién sale beneficiado. ¿Vos decís que esto te motivó, vos? No, no, nosotros siempre estamos motivados a venir a jugar acá, siempre nos gusta. Contame el historial contra estos rivales. 2-0. ¿2-0 arriba? 2-0 arriba a nosotros. ¿Les tienen miedo, decís vos? No sé, veremos, vamos a ver mañana. ¿Querían el walkover? Querían el walkover, estaban pidiendo por favor el walkover. Duelo del sur. Estamos acá. Presente los Olech. Vamos a ver. Muchas gracias. Walkover ya no va a ser. Walkover no es. ¿Cuántos individuales? Acá vengo a hablar con el señor Olech, que se sintió damnificado por las declaraciones de usted. Dice que ustedes querían el walkover. Por supuesto. Por supuesto. No, no, y si quedaban con el auto de Bernal también, no hay problema. Problema de ello. Sí, sí. ¿Duelo del sur, acá no se perdona nada? No, nada, no, era, y además de 15 te íbamos a dar walkover. Perfecto. Gracias y buen partido, señor.